de la ciudad de Guadalajara. Preocupado toda Guatemala por esta situación, ¿qué ha hecho hasta los momentos la Procuraduría de Derechos Humanos? Teníamos entendido que ya habían solicitado hace tres meses unas medidas cautelares también y que habían denunciado la situación interna de este albergue. Bueno, desde antes de esos tres meses, cuatro meses que presentamos las medidas, la solicitud de medidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en resoluciones anteriores y desde hace varios años habíamos señalado la situación de peligro en que se encontraba la población de este hogar seguro virgen de la Asunción. Y precisamente ante la inoperancia y ante la indiferencia e incumplimiento de funciones de las instituciones del Estado que tienen que vigilar por el buen funcionamiento de estos hogares de protección y abrigo, presentamos las medidas de la solicitud de cautelares ante la Comisión Interamericana el 11 de noviembre del año pasado. Como no teníamos una respuesta en la Comisión, en el mes de enero hicimos una reiteración de la solicitud de medidas. En esa solicitud, en el escrito, nosotros mencionamos que se trata de una situación de inminente peligro y que es necesario que la Comisión obligue al Estado de Guatemala, requiera al Estado de Guatemala la protección de la seguridad y la vida de los niños, niñas y adolescentes albergados en ese lugar. ¿No ocurre la tragedia? Pasaron estos cuatro meses y lamentamos que la Comisión no haya tenido la agilidad necesaria para poder decretar esas medidas, sino hasta ahora que tenemos mucha tristeza, mucha indignación y mucho rechazo a lo que pasó en el hogar con la muerte de estas 40 niñas y con las otras niñas que están gravemente quemadas, que peligra también su vida. Hemos también pensado que el daño no es únicamente físico, sino que hay víctimas colaterales que tienen daños también emocionales. Todos los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes y sus familias están seriamente afectados, como está la mayoría de la población guatemalteca y nosotros como institución de derechos humanos. Fíjese, doña Gilda, también nos preocupa la situación con un grupo de niños que desaparecieron a raíz del incendio. Ustedes tienen información del Estado, de la situación con estos niños. Si hay un operativo de búsqueda especial, ¿dónde podría encontrarse en estos momentos? Yo le puedo decir que no se trata únicamente de estos niños. Nos preocupa este caso en donde los niños han desaparecido, han evadido su proceso de protección, porque en realidad la muestra la tenemos de que la inoperancia del hogar no podría darles protección. Pero estos niños tienen una alerta, Alba Kenneth, que es una alerta que se lanza por la Procuraduría General de la Nación, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, la Procuraduría General de la Nación, incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores, para dar a conocer esta desaparición y que se tomen acciones para su localización. Hay otros niños que han estado desapareciendo continuamente desde hace varios años y podemos ver incluso en las redes sociales que diariamente desaparecen niñas de cualquier lugar de su hogar y también de su hogar familiar y también de estos hogares del Estado. Procuradora, también usuarios de las redes sociales y políticos están rechazando la decisión reciente del presidente Jimmy Morales de solicitar al FBI apoyo en la investigación de este incendio. ¿Ustedes estarían también dispuestos a apoyar con sus instancias las investigaciones que deben realizarse en Guatemala para esclarecer el caso? Bueno, yo quiero que quede claro que la Procuraduría de los Derechos Humanos es un ente investigador desde el punto de los derechos humanos. Nosotros decretamos violaciones de derechos humanos cuando el caso lo amerita, comportamientos administrativos lesivos, hacemos recomendaciones, pero la investigación criminal corresponde al Ministerio Público. Esa es su función. ¿Y usted cree que ahora el gobierno del presidente Jimmy Morales, el gobierno de Guatemala, tiene condiciones como para garantizar entonces los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en su país? No, no está capacitado para esa situación. Existe un denominado sistema de protección de la niñez que en realidad no funciona. Estamos a punto de que ahora, lamentablemente tomando como reflexión lo acaecido de estas consecuencias fatales, hay que retomar ese sistema de protección integral de la niñez y velar que efectivamente las instituciones que lo integren cumplan con su mandato para proteger la vida, la seguridad, el bienestar de estos niños, niñas y adolescentes que son confiados a la tutela del Estado. Procuradora, ya hay 13 exfuncionarios arrestados, pero ¿qué puede hacer el Estado guatemalteco entonces para solucionar esto? ¿Cuál es la recomendación que usted como procuradora puede en estos momentos ofrecerle al propio Estado para que garantice los derechos humanos? El Procurador de los Derechos Humanos se pronunció ayer en una conferencia de prensa haciendo un llamado para que se integre un comité de emergencia que esté integrado por varias instituciones del Estado e incluso podría tomar en cuenta la sociedad civil para que todos como parte del Estado, como parte de la sociedad puedan dar sus ideas y su experiencia para proteger los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados y que siguen siendo vulnerados. Porque no tenemos lamentablemente solo ese problema de los niños albergados en las instituciones del Estado o instituciones privadas, sino otros problemas relacionados con la niñez, como los relativos a la desnutrición, a la salud, a la educación de quienes más lo necesitan. Muchas gracias señora Gilda Morales, la Procuradora Adjunta II del Procurador de Derechos Humanos por su atención y vamos a estar también pendientes de este caso. Y acá en CD24 tiene también una palestra para exponer este y otros casos de violaciones de derechos humanos en su país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, despedimos a Gilda Morales, Procuradora II, Adjunta del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, hablando sobre este caso de las investigaciones que se siguen a raíz de la muerte de las 40 niñas en el albergue Seguro Virgen de la Asunción en ese país. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CD24 Noticias. ¡Gracias!